¡Oh, Matheus! Pecado de la envidia de la serpiente, Lady Diane, Matrona, la gigante. Son un de los nombres que ha recibido esta integrante de los Siete Pecados Capitales, representada por el pecado de la envidia y su signo la serpiente, y bueno si más guarradas empecemos las 17 curiosidades, sobre Diane. 1. La apariencia de Diane es una hermosa doncella con ojos de color morados y el cabello castaño largo, el cual lleva atado en dos largas colas de caballo a ambos lados de su cabeza. A pesar de ser una joven de aspecto hermoso, ella es de hecho una gigante perteneciente al clan de los gigantes. Ella lleva un traje de una sola pieza de color naranja, botas que se extienden casi hasta las rodillas, y un guante de metal que está incrustado con pepitas de metal brillante. Según ella, su actual traje y vestimenta se encuentran de moda. Además suele llevar frecuentemente una mochila en su espalda. Su marca de la serpiente se encuentra en la parte externa del muslo izquierdo. 2. Según el libro de datos, habilidad especial, defensa, hobby, ninguno, rutina diaria, ser enérgica, comida favorita, carne de cerdo, encanto, coletas, complejo, altura, persona que respeta, matrona, persona a la que no quiere como enemigo, escanor. 3. Su cumpleaños es en 24 de diciembre, es de la raza gigante, su edad aunque no lo parezca es de 750 años, su estatura es de 915 centímetros que vendría a ser 30 pies de altura y su sangre es de tipo positivo. 4. La tierra natal de Diané es Megadoser, la tierra de la raza de los gigantes, que queda a 300 millas del reino de Leones. 5. Ha tenido 10 batallas a lo largo de la serie, teniendo 2 derrotas, 4 interferidas o empates y 4 victorias. 6. Odia los insectos y le encanta el puerco rostizado. 7. Diané es el nombre romano de la diosa griega Artemisa. 8. Al parecer Diané tiene problemas amnésicos o lagunas mentales podría decirse, ya que no recuerdo su niñez al lado de Arlequín, y cuando lo logró recordar al menor golpe, se borraron sus recuerdos nuevamente. 9. Los padres de Diané murieron en una de las guerras del pasado por eso Matrona se hace cargo de Diané, jurándole que siempre la protegería y la haría una de las guerreras más poderosas de su raza. 10. Su Seiyue es Aoyuki. En español latino es la actriz Cecilia Gómez, y su doblaje en España es de Maite Mira. 11. 9. El poder de Diané es el siguiente, Magia 900, Fuerza 1870, Espíritu 480, siendo un total de 3250, sin embargo no se sabe cuál sería su máximo nivel usando su tesoro sagrado. 12. Quedó séptima en la primera encuesta de popularidad. 13. En su cartel de Se Busca su cabello es de color claro. 14. Su martillo Gideon pesa alrededor de unas 2200 libras, que equivaldrían a 997 kilogramos aproximadamente, y su materia es más resistente que el acero, esto da a relucir la increíble capacidad física de Diané. 15. Conocida también como la más fuerte en lo que a Fuerza Bruta refiere en los Siete Pecados. 15. A pesar de que siempre se ve a Diané enamorada de Meliodas y ella recordara su pasado, este sentimiento sería si a su compañero King quien la acompañó en gran parte de su vida. 16. Según su maestra Matrona, Diané tiene tanto potencial de batalla como uno de sus más célebres antepasados, Dolor. Su habilidad Creeison es una de las más poderosas de su clan, con la técnica Heavy Metal, Diané logra tener una densidad en su cuerpo de un metal muy resistente, mientras tanto su antepasado, Dolor, lograba tener la densidad en su cuerpo como la de un diamante, según explica Matrona. 17. Meliodas asegura que las medidas de Diané son 90, 58, 95. 17. Soy Shizuyo PB trayéndoles más Nanatsu no Taisai, y saludos para Yagirte Dominic, gracias por el apoyo compañero. Un fuerte apretón de manos al estilo, van y hasta la próxima.